Alquimia, con Virginia Blanes. Quiero recordaros que he creado una membresía en la que, bueno, si este espacio te gusta, estoy segura de que podrás disfrutar muchísimo porque, bueno, en la membresía estoy compartiendo más profundamente. Comparto también meditaciones, prácticas y, bueno, comentarios cada semana, tanto en los audios que colgamos en la plataforma como en el grupo de Telegram. Y todo esto, sí, pues aquí, aquí en medio te lo he metido, en medio de un episodio antes de hablar de lo que quería hablarte hoy. Pero aprovecho, aprovecho porque me parece importante recordarte que me tienes en otros formatos, que tienes la información que comparto, cursos y muchas más cosas que van creando un camino de conciencia, un camino que nos lleva de retorno al hogar y que los tienes disponibles. Y dicho esto, vamos con el tema del que quería hablar hoy. Hoy quiero hablar del daño que nos hacemos sin darnos cuenta cuando no cumplimos las promesas que nos hacemos a nosotros mismos. Y diciendo esto podría estar todo dicho, pero quiero ahondar un poco más. Yo personalmente recuerdo cuando era una niña, cuando era pequeña y, bueno, realmente mis padres no eran de prometer mucho. Eran de cuidar que no nos faltara de comer, que no nos faltara ropa, el techo y poco más. Nos cuidaban como fueron cuidados y procuraban que no nos faltara lo que para ellos había sido el mayor bien, que era la comida y el techo. Y así fui creciendo en ese ambiente. A veces, mi padre trabajaba muchísimo, trabajaba, era el típico padre ausente, trabajaba muchísimas horas de lunes a sábado. Y yo recuerdo, porque es una imagen que está, te diría que está en mi retina. Recuerdo lo que yo llamo el sol de los domingos de Madrid. Recuerdo que cuando algún domingo hacía un sol cálido, siempre confiaba en que mi padre saliera a pasear o a jugar con nosotros. Y recuerdo cuando nos prometía que el próximo domingo íbamos a salir y por algún motivo no salíamos. A un niño no le valen las excusas porque no las entiende, porque los niños, a pesar de las circunstancias, tienden a aferrarse a la autenticidad. Recuerdo cómo se me resquebrajaba algo a lo que aún no le podía poner nombre y que hoy sí sé lo que es. Y recuerdo que eso me hacía daño, recuerdo ese dolor. No puede parecer algo sin importancia, pero al final, el no cumplir lo que prometes, sí, sí tiene importancia. Porque somos muchos los que aún creemos en la palabra, creemos en las promesas. Y porque cuando alguien nos promete algo, estamos poniendo nuestra confianza y estamos abriéndonos desde la vulnerabilidad a esa persona. Por eso hoy quiero que reflexionemos en el daño que nos hacemos a nosotros mismos cuando nos prometemos algo y no lo cumplimos. Y me da igual si es que me prometo no volver a comer azúcar porque me sienta mal. Y esa misma tarde estoy diciendo, bah, un poquito, no importa, no pasa nada. O si lo que me prometo es mantener una práctica diaria y una semana después me doy cuenta de que se me ha olvidado. O si me prometo, da igual. Lo importante no es lo que me prometo parezca grande o parezca pequeño. Lo importante es que ese niño o esa niña que tenemos dentro y que se ha ido rompiendo poquito a poco con el incumplimiento de las promesas de las personas a las que amábamos y en las que creíamos sigue rompiéndose porque somos nosotros, que somos la persona a la que más ama. Y la persona que ahora como adulta se tiene que hacer cargo de ese niño, la que sigue diciéndole que no es lo suficientemente importante como para olvidar las excusas del ego y mantener las promesas del corazón. Por eso, porque esto lo hacemos sin darnos cuenta y sin darle importancia desde la mente adulta y desde el ego que se justifica constantemente, te invito a que te detengas. Como siempre, te deseo un maravilloso y bendecido día. Gracias por escuchar.